muy buenas que pasa mi chavalería como está y bueno espero que estéis teniendo un inicio de fin de semana espectacular atentos a la bomba que os traigo en este en este canal vale creo que seguramente voy a ser el primero en tratar esta bomba y es que ha pasado algo que seguramente ha escapado a los ojos de mucho pero yo tengo la información vale y esta información pues es comprobable por cualquiera ya sabéis que hemos comentado en varias ocasiones que hay cierto trío de youtuber que están traspasando cualquier tipo de límites por jalear a la audiencia a la que están demandando cuando me refiero a la que están demandando quiero decir que ellos hacen contenido demandando un tipo de audiencia que quieren sangre y quieren sangre contra rocío carrasco el año pasado muchos triunfamos y ganamos muchos seguidores y hicimos muchos números desmontando la docu-serie de rocío carrasco pero claro hay gente que la ha desmontado y hay gente que directamente lo que hace es promover aplaudir el odio y la difamación hacia rocío carrasco y hacia fidel vale es lamentable o sea realmente es patético y es lamentable yo he visto a este trío acusar a rocío carrasco de tomar cocaína a fidel de tomar cocaína y de estrellar el coche porque iba tomado de cocaína a bueno en fin han dicho de todos todos tipos de insultos de burlas de apodos y todo porque cuanto mayor es la barbaridad que dice más dinero ganan no normalmente hay dos que son los más vistos normalmente hay dos que son los que más dinero ganan ya os digo yo que se han forrado por lo menos uno de ellos para no volver a trabajar en la vida pero para no volver a trabajar teniendo hipoteca teniendo coche teniendo todo pagado en la vida de hecho él ha presumido en varias ocasiones de tenerlo todo pagado y de que la vida la tiene resuelta ya vale porque ha cobrado decenas de miles de euros cada mes y ya es que le da igual incluso que le demanden con eso lo digo todo vale o no o a lo mejor si le si le da no le da tanto igual que lo demanden porque la condena sería muy fuerte no pero bueno juan cablón no es de los no es igual visto que los otros dos vale no tiene tantas visitas y tanta repercusión como los otros dos pero quiere ser como ellos vale de hecho los otros dos le apoyan le retuitean dan vericidad las cosas que dicen no porque son iguales los tres vale yo llevo avisando sobre estos tres como un año vale llevo avisando y al contrario lo que hace la audiencia de estos tres insultarme a mí deja a tus compañeros que haga lo que te dé la gana señora tú no puedes poner por mucho que tú quieras desmontar a rocio carrasco porque rocio carrasco miente porque estoy por lo otro tú no puedes poner rocio carrasco consumía sustancias que tú lo pongas entre comillas y con un emoji no te salva vale eso fue ayer ayer pero hemos visto vídeos donde mira iba como loco al volante fue por su culpa hemos visto miniaturas y títulos de huanca en los que directamente acusa mira rocio carrasco le dio un puñetazo a pedro carrasco la noche de la discusión hemos visto miniaturas en las que pone que fidel le hacía cosas por la noche a rocio flores hemos visto verdaderas barbaridades en esos tres canales vale que lo que ha pasado bueno pues ya el otro día nuestro compañero diego arrabal adelantaba que rocio carrasco había demandado a juanjo que le estaba preparando la demanda y que ya había demandado también a maica vale ellos dos se encargaron de desmentirlo como si ellos claro o sea fíjate tú la fuente no ellos dos desmintiendo que están demandados pero no no están demandados y además que de lógica o sea a mí no me hace falta diego arrabal para saber que rocio carrasco y fidel van a demandar a estos dos y los van a hundir a estos tres vale rocio carrasco y fidel llevan toda la vida demandando todo hasta cosas que no tenían peso como no iban a demandar cosas que las tienen ganadas simplemente presentando la demanda me entendí o sea es que son cosas cien por cien demandables tú puedes desmontar la docu serie tú puedes sacar las contradicciones las pruebas las pero que tú lo puedes hacer difamar ya y para contentar a esa mierda de audiencia porque lo voy a decir así de claro vale y se pueden desuscribir de mi canal mierda de audiencia una mierda de audiencia maleducada que nada más que se alimentan de odio porque serán señoras que tienen mucho odio en la vida mucha envidia y veneno y bilis vale son gentusa la audiencia vale esa audiencia si os digo las cosas que me han puesto a mí me quedo corto llamándole gentusa vale me quedo corto una de ellas haciendo vídeos riéndose de que se haya muerto la madre de carismán otras de ellas sacando noticias falsas sobre mí llamándome pedófilo una barbaridad de gentusa la que hay en esa audiencia vale y nada ellos saben a la audiencia que demandan los tres bueno juan cayó no lo sabré decir pero los otros dos y son carrasquistas en realidad en realidad creen a rocio carrasco y en realidad están más de parte de rocio carrasco que de antonio avín pero cuando han intentado asomar la patita con su lado de verdad de lo que realmente piensan pues les ha bajado los suscriptores y han dicho no 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 hay que difamar a carrasco familia aquí tenéis ya los dos primeros vídeos en exclusiva en este canal aquí tenéis los dos primeros vídeos que rocio carrasco y fidel con una demanda por difamación en el juzgado ha pedido a youtube que retiren de la plataforma vale este contenido no está disponible en este dominio de país debido a una reclamación de difamación vale ahora os explico lo que significa esto vale pero como podéis comprobar no es un strike por normas de la comunidad no es un strike por copyright rocio carrasco y fidel están actuando y me parece lógico o sea a mí me tira más la familia de antonio david yo estoy de acuerdo con con antonio david en que no es un maltratador yo a mí a mí me gustan más los flores los flores moreno o sea yo creo que no hace falta con lo explique mi postura o sea yo estoy con la familia flores moreno y sobre todo con esos niños vale a mí no me gusta rocio carrasco no me cae bien me parece una mentirosa me parece que las fábricas de la tele han convertido eso en una cesta pero yo no les difamo o sea jamás podrán hacerme a mí esto porque porque yo no hay no las he acusado de tomar drogas no los he acusado de delitos en falso o sea jamás me podrán hacer a mí esto tú puedes desmontarlo pero con educación y con argumentos y sin entrar en las calumnias vale ahora os explico lo que significa esto este vídeo era salta a la luz el escándalo de fidel albiac metido en terrible delito de estafa inmobiliaria vale esto bueno en la portada si no me si no me equivoco salía la foto de fidel y ponía en grande detenido vale y luego este otro vídeo lo mismo reclamación de difamación la guardia civil destapa el horrible plan de fidel albiá y rocio carrasco con la herencia en fin tremendo vale o sea seguramente le vayan a cerrar el canal me gustaría y os lo digo con el corazón en la mano me gustaría apoyarlo porque él es juanca cuando me han intentado tirar el canal en estos días por parte de mediaset que por cierto tengo que informaros que le mandé un email a mediaset oye esto qué coño es qué pasa con esto que lo que yo estoy haciendo está permitido es uso legítimo y además yo acordé con ustedes que ustedes cogí ahí mis vídeos y los vuestros y me han quitado todo vale me han dejado libre de reclamaciones ya están todos los vídeos disponibles y los podéis ver vale juanca me apoyó pero es que realmente juanca es que aquí no te puedo apoyar tío que estás difamando que estás calumniando y es que lo llevo diciendo un año no es que hasta javi oliveira tenía razón otra vez ya ya pero es que cuando lo digo los seguidores de estos tres se meten conmigo hay es que déjales que hagan lo que quieran otra vez con juanjus otra vez con maica es que lo estoy diciendo es que lo estoy diciendo y es que los tres van a quedar arruinados vale es que los tres van a quedar arruinados es que tú no puedes hacer esto es que tú me gustaría apoyarle pero es que no puedo apoyarte en esto huanca si fuera por copyright yo mismo te ayudaba a apelarlo a que recuperar a los vídeos te lo juro te lo juro por mi vida si fueran por copyright aunque yo tenga mis más y mis menos con juanca yo lo ayudo a recuperarlo pero ante esto lo primero es que no se puede reclamar vale porque este tipo de reclamaciones no no las puedes apelar y lo segundo es que no lo segundo es que no que es que no puedo apoyarte en esto juanca es que tú estás haciendo acusaciones muy fuerte y yo lo vengo avisando yo te puedo ayudar en darte consejo te puedo ayudar en advertirte de las cosas en explicarte cómo funciona la ley si quiere vale pero no te puedo apoyar en aquí yo no puedo decir estoy a todo mi apoyo a juanca con lo que ha dicho yo no puedo apoyar eso juanca te lo llevo avisando un año tío y ahora te vas a quedar sin canal por ganar 2000 en vez de mil pues ahora vas a ganar cero en fin es una pena es una pena de verdad pero bueno las consecuencias empiezan a ver yo ya lo llevo diciendo no no me gusta darme golpes en el pecho en plan lo dije tenía razón lo dije y se metieron conmigo lo pero es que lo dije pero es que lo dije y esperaros que los otros dos empiecen ping 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 porque los otros dos ya te digo tienen vídeos acusando a rocio carrasco de meterse cocaína tienen vídeos acusando a rocio carrasco de delitos vale tienen vídeos acusando a fidel de ir súper tomado de cocaína y que por eso tuvo el accidente y que la familia lo quiere echar porque por su culpa le pasó a rocio carrasco lo que le pasó tienen vídeos llamando maltratador a fidel tío saque para para defender a uno de que no le digan maltratador no tienes que acusar de maltrato al otro tío burradas en fin pero son gente para mí son gente muy cortita y lo digo sin ánimo de ofender lo digo con todo respeto que se puede pero para mí son gente que no son muy avispada vale se han visto con dos euros más en la cuenta bancaria de repente y fácil vale y han perdido la caja han perdido en los límites no la cordura no la manera y no lo digo con ánimo de ofender no lo digo de manera literal pero la manera de hacer las cosas no en fin familia os estaré leyendo decime qué pensáis yo la verdad que no me alegro os lo juro que no me alegro pero es que es normal es que es lógico y normal vale igual que lo de las demandas y denuncias penales porque seguramente muchas denuncias sean penales un abrazo hasta el siguiente vídeo la salsería soy muy tierno 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 tú sabes de leyes